¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué haces de salvo a la lisiada?! ¡Así es que era de éste de quien estabas enamorada! ¡Maldita lisiada! ¡De mi nalito! Me sorprendí que no se te ocurriera poner los ojos en él. ¡Y los pusiste! ¡Escuente a mamosa! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! ¡Te voy a dar una paliza! ¡Que no vas a olvidar en tu vida inválida del demonio! ¡Déjame suerte! ¡No se me ocurra! ¡Venga! ¡¿Qué haces con mi feliz?! ¡Quítate, vieja porra! ¡Maldita! ¡Por favor! ¡Que la voy a matar! ¡No, por favor! ¡Dios mío! ¡Váyate! ¡Tú besándote con mi hombre! ¡No! ¡No, por favor! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!